Temas nuevos, discos, estrenos Y este tema quiero dedicárselo a todos los enamorados que nos acompañan Para aquellos que prometen ser siempre fiel Para aquellos que prometen nunca traicionar al amor de su vida Escucha, tema nuevo disco, estrenos Se llama Cucucu Cucu Cucu Cunia, yo te prometo Vamos a ver, los pareja jóvenes Cucucu Cucu Cucu Cunia, que es de sabor Cucu Cucu Cunia, que es de sabor Cucu Cucu Cunia, que es de sabor Cumbia Cumbia decipheros por saber Nubia Cumbia 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 Cumbia. Capacum Cumbia 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 Cumbia. Estudia. ¿Lluye más abajo de los abracó? ¡ America Cumbia 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 Cumbia! Por que te vimos en легкоugeros. Para el head es unako solo. Esa noche siempre, ¿por qué me haces? Viva Romero, a muchos chorritos blanco, el silencio, el pecho, 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 el pecho. Todos los dos de plus, siempre de corazón contigo, tengo, y cuidaré tu corazón, con la magia de mi mano, con los trinos siempre locos, angelitos máster, de corazón con el famoso, Villagallo, Güerde, Miranda, Gracie, Gracie, Cruz, para el Pudillo, Chano, Chato, Bello, Hugo, Greya, Zayi, Yugo, Cukitoro, Volante, cariño, rico, chacol y billetas, toda la familia Luna, Sacramento, California, Villa, Peña y Estas, y bebes, el rico, se planten en angelitos máster. Échame tambor, tambor, para el mar y famoseras, esas mamás poderosas, sabrosos. ¿Cómo dices? Cumbia, Cumbia, Cumbia. Andele, yeah, yeah. Samaya Cholla. Amor, 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 Amor. Para las incorregibles. Vino por Ever Plus. Atleticas Originales Zaragoza, Huamanda. Superamistad por Ever. Todos los chabajos de las cinco de Zaragoza, Huamanda contigo. Echeme tambor, 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 tambor. Es un gas. Tenerismo. Estaba transmitiendo en vivo. Sabroso. Porque lo dijo el culo, confirmó Vegeta. Fuerza de la Denver. La más chicona del planeta. Te digo el mamut. El bolillo. Eca con el miki, te pa' chuli, pa' chingru, 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 chingru. Para el bella. El chica, el gasante, el guasso menor. Dime la guasomanía. San Pauset y acaigo. El chico, siempre, siempre, siempre. Puro contagio, puro contagio, puro contagio. Echale sabor, para mi papi poderosa. La hueza sabrosa nena, ya se molenca. Gonzalo más chupacito. Angelitos de la noche. A ver que es Benito Minor. Echelis, Echelis, Echelis. Elbol del medor. Echelis. Echelis, Echelis. El chica del momento. El hermoso mejor. Echelis y el amor. Echelis, Echelis. Cienes, el amuritos. Echelis. Echelis, exalina del minutu. Echelis, exalina del minutu. Y tu opinión, y tu opinión, y tu opinión. El chico, en la sección. Un sonido, hoy contigo. Mi corazón está latiendo. Este sabor. Que me hace callar. Por tu presencia me derrito, y empiezo a soñar. No se enamoran, no se enamoran, no se enamoran Esa raza Suencio para el triunfo, con los charlas, cabezas, piqui cuervos Es que nuestro amor eterno, el mario chicholo y a la latija A toda madre, con despacio, mi compadre Nuestros amores, barrio de la lupita con pie Tengo, y cuidaré tu corazón Mi amor, mi amor La magia de mis manos, a toda la bailar Siempre contigo, famosos Todos los pitumos de pensana Que famosas chaveras son para gachas, púas Pañiz, salas, perrín Siempre de corazón, monstruo Es el joven de bistecos Ya se trajo las biches, ¿dónde están? Sabores Cumbia, cumbia Es cumbia Cumbia ¿Cómo dices? Suéltame el tambor Yo te prometo Lo nuevo de lo nuevo Chavales No somos bien, no somos noites Somos desconfindas Nos hacemos presente Rey, Nari, Nando, Panchito, Mausa Costa, Dici, Adi, Miriam, Nari ¿Quién? ¿Qué fue con la que manda? ¿Quién? Échale, échale, échale sabor Pásame los saludos Sabros 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 Yo me declaro lo que siento Toda la banda de Guamanta Sonido latín con hermanos Cosmán Toda la vida familia poderosa con pie Corazón está latiendo Este mejor me hace callar Toda la banda de Guamanta Mi hermosa Diana Dice Todo esto fue posible Cuando te pude enamorar Y esa bala Sabros Ya Aprovechemos un momento Sabros Si la vida nos brindó Toda la banda sonido Somos a Luis Amor eterno Tate plus Chuponcito A gritos de la noche De Chiqui Machagatero Y a mil payesitos Quichas Dejame tu voz De tu sala Te prometo Amor eterno Y que todo se volván Y para ti Desde el lado del sabor Axel Alvito Toda la magia de mi mano Corpo de vibra Todos los maritos inocentes Contré la fuerza En donde siempre quiero estar Ya se va la cumbia Cumbia Besos Cumbia Para la descanza Misera se ve El amor Amor poderoso Amor La fuerza sabrosa Reallazo Amor famoso Ya Chape de corazas Todos los maritos olvidados Chiquita Hueso 51 Angelita y Keiko Armandito Toda la banda como mazo Abrazos Amor Cumbia Sigue Más poderoso Todos los malditos Cuervos Cuervos Juniors Digo sin cerebro Escanto Sayuco Chucky Chicaiba Chorro Veo fuera toda la banda De esa palmito César Guapanta ¿Con quién? ¿Con quién? Ya se va Mi amor Doris Te amo Son mentiros Son mentiros Son mentiros Son mentiros Son mentiros Amor Son mentiros Activos De ver Baja Baja Más poderoso Son mentiros Son mentiros Arrageta José Pachón Pacheco Y yo pasé 27 En la Dan Mochas Banges Seferino Oscar Carlos Lalo Chichón Armandito Hasta el Cielo Pachón